Los tiempos demandan lo mejor de nosotros. Las tecnologías cambian tan rápidamente como los retos, exigiendo al agricultor mantenerse a la vanguardia en innovación y desarrollo. Con esta intención muy clara, nace en Irapuato, Guanajuato, el Patronato para el Desarrollo Agropecuario, una asociación civil impulsada por líderes de los distintos sectores agrícolas con ambición de innovar en México. Para lograr este objetivo y resolver las necesidades reales de los agricultores, el Patronato para el Desarrollo Agropecuario ha logrado construir una estrecha relación con todos los involucrados en la cadena productiva y agropecuaria, trabajando conjuntamente apoyando al sector educativo a través de la Universidad Secó-Rapel, con fondos y becas que incentiven la investigación y la formación de los agricultores del futuro, y creciendo con el sector privado en la implementación de las más avanzadas técnicas de innovación y tecnología, así como en la retroalimentación de las necesidades y retos de la agricultura actual. Dentro de todas las labores que realiza el Patronato, hay una que resalta por su éxito, la Expo Agroalimentaria Guanajuato. Músicos, cantantes o artistas, aquí en Showtime Music, mi nombre es Liz García, porque eres parte de aquí, Notus. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenido, los saluda su amiga Liz García, encantada de estar compartiendo un espacio más con ustedes, bienvenidos a su programa Showtime Music aquí por Notus, muy contenta porque al día de hoy tenemos a una personalidad muy grande y muy especial, a un joven talentoso que nos acompaña, él es Ángel, bienvenido Ángel. Muchísimas gracias Liz, pues encantado de estar aquí en tu programa, vamos a ver qué... Me encantó a nosotros detenerte porque es donde vemos que hay talento joven y donde vemos que pues hay que apoyar, hay que apoyar todos, no solo jóvenes, o sea, hay que apoyar niños, todos los adultos que nos están viendo, a jóvenes como tú que se dedican a este medio de la música, y bueno, que nos platiquen, primera que nada, qué es lo que te dedicas a cantar, obviamente sabemos, pero que le comuniques un poquito a nuestro auditorio. Pues básicamente, el gusto de la música, pues tú sabes que uno lo trae desde muy pequeño, lo digo porque ella también, ya todos ustedes sabrán, es una gran artista, por ahí he visto varias cosas que hace. No, pero el día de hoy estamos contigo, así que mira, tú platiquenos qué es lo que... Sí. Lo que hace es qué es lo que te apasiona, es de esto de la música, porque es algo, es un vicio que se hace, se hace un vicio en la música, pero un vicio padre, donde te expresas, donde sacas todo. Sí, hasta hace poco solamente lo hacía por gusto, como dices, por pasión, y a lo largo de este año, he venido trabajando ya ahora sí, como formalmente, en varios lugares, este, cantando. Mi padrino, por así decirlo, es un artista local también de aquí, de Irapuato, Guanafato, se llama Ulises, un hombre artístico es Ulix, y pues él ya tiene bastante tiempo, ¿no? Entonces yo me empecé, pues ahora sí, era mi amigo, me empecé a juntar con él, este, yo ya cantaba, él vio que cantaba, y me dijo, pues vas, si te gusta esto, métete de lleno, ¿no? Y sí, así fue como me, me fui metiendo en esto, ahora ya canto en varios lugares de aquí, de la ciudad de Irapuato, y traemos como proyectos ahí, caseros, de grabación. Pero que al final, o sea, se van haciendo grandes, y que aparte, o sea, en estos espacios donde nosotros, así como que asamos la voz, de que mira, este es mi talento, esto es lo que yo presento, pues está padre, porque hay muchas personas que, que se hacen fans, o sea, por ejemplo, que te están viendo, que se pueden hacer fans de ti, de tu música, bueno, yo te he visto cantar, canta súper padre, canta muy lindo, y aparte me encanta la forma en la que, la que comunicas esas canciones, porque al final de cuentas, una cosa es así como que, no, pues me pongo a cantar, y pues ya, hasta ahí quedan, ¿no? Una cosa es cuando, ya te hacen así que, que logran que la, esa canción te entre a tus sentimientos, que te, que se te enchine la, la piel, pues ya es otra cosa, y es lo que tú provocas, en las veces que yo te he visto, así que, que pues es muy, muy padre, pero platícanos un poquito de, esa experiencia que tienes, que has cantado desde pequeño, tus papás, en qué aspecto, o sea, te mandaban ahí a la, a kinder, canta, canta, porque nunca falta el papá, que siempre decía, ay, mi hijo canta, aunque nosotros no queramos, no, mi hijo, órale, cuéntate, cuéntate, o te nació, o tú eres el que, no, yo canto, yo canto. Sí, yo, en mi caso fui yo, el que, ay, yo canto, fiestas, nosotros, nosotros éramos de salir mucho a lugares así, donde siempre había música en vivo, entonces, a mí, pues, me sabía las canciones, no, me gustaban, y me, me iba yo al escenario ahí, con los artistas que estaban ahí, tocando, puedo cantar, sí, sí, canta, y ahí, de ahí ya no me bajaba, ¿no? O sea, yo ya pagaba de aquí ya. Sí, este, mis padres, pues, sí, como que al principio te dicen, no, la música no, hijo, y así, es como es esto, pero ya después, cuando ven que sí eres bueno en lo que haces, y que, bueno, que a la gente, a la demás gente le gusta lo que haces, si ya, dicen, no, pues sí, esto es lo tuyo, y, y, haz otras cosas, pero también lleva de la mano lo que te gusta hacer, lo que te apasiona. Y qué bueno que te apoyan, porque hay muchas personas que conozco, y, bueno, que yo creo que tú también has de conocer que siempre, bueno, los papás, a su forma de ser, como que tratan de cubrir a sus hijos y de saber lo mejor, pero no dejan también de desenvolvernos en lo que nos gusta, y a veces eso es una frustración, Sí. que al final de cuentas se termina haciendo una bomba horrible, que, que pues no nos lleva a nada, y así haciendo lo que nos gusta, yo creo que podemos sacar más cosas, no más padres. Sí, ese es un consejo que, pues, como artistas nosotros sabemos, que tenemos que dar a los demás, que, haz siempre lo que a ti te guste hacer, si te pagan, si no te pagan, eso ya vendrá después, pero, inicia con lo que a ti te gusta, con lo que te apasiona, porque ten en cuenta que eso es lo que vas a hacer tú demás, toda tu vida, ¿no? ¿Y tú qué piensas sobre esto de la música? O sea, hay muchas personas que nada más, ah, la música porque voy a ganar dinero fácil, un ejemplo, ¿tú cómo lo ves en ese aspecto? ¿Lo ves más por el lado económico, o más porque, no, sabes que yo nada más quiero hacer lo que me gusta, impactar en un determinado punto? Yo, la verdad es porque me gusta, porque me apasiona, y porque cantando, pues, sientes que te libera, ¿no? Si te sueltas un poco de ti, en cada canción, o al menos es lo que yo trato de hacer, este, que la gente sienta la emoción que tú estás sintiendo, que esos recuerdos que tienes, o todo eso que tú tienes, lo puedas transmitir a los demás. Oye, y este, de, bueno, de las canciones que tú cantas, ¿te has inspirado en algún amor, o? Yo creo que sí, ¿verdad? No hay uno, en varios. Sí, en varios. Pero así como que digas, no, pues, no te da pena de dedicarse a la voz, no, pues esto va para ella, porque me hizo esto, o para tal persona, porque me hizo. Pues no, es que hay dos tipos de amores, ¿no? Tú sabes el amor platónico, ese que nunca le dices, este, pues que te gusta o así, también lo usas, es como una inspiración, y pues a tu pareja, o si tienes una relación, pues usas también, y sí, sí las he dedicado como. Para que te salga el Juan, ¿sí? Sí, ahorita nos vamos a ir a una canción, nos vas a cantar una canción, así que, que pues, para todos los que nos están viendo, de ahí, pónganse bien cómodos, porque nos va a deletar en serio, tiene una voz increíble, y aparte, ese, esa emoción que nos dedicas al cantarlo, pues está padrísima, así que, espero que la disfruten, presenta tu canción. Gracias. Esta es la canción de Rayleigh y Barba, desde que llegaste, y vamos con esta. Ven como un cuchillo, en la mantequilla, en la mantequilla, y tú, como un cuchillo, y tú me moría, y como la luna, me ponía bendiga, así que me diste, entre mis pupilas, y así te fui, queriendo a diario, Sin un edad, sin un horario y tú Y así me fuiste despertando De cada sueño donde estabas tú Y nadie lo mostraba Y nadie lo aprendió así En el esquino estaba Que fueras para mí Y nadie le apostaba Que yo no fuera tan feliz Pero cumplido se ha piado de mí Se ha piado de mí Y no fuera tan feliz Y no fuera tan feliz Tú mojaste de fe mi corazón Y ahogaste en mí mis miedos Y con una dulce voz En el silencio Y así me fuiste despertando De cada sueño donde estabas Y nadie lo mostraba 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 Ese es tu vida o sea, piado de mí Y se ha piado en mí Oh, no, 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 no Oh, no, 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 no Oh, no, 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 no Se ha peado conmigo. Más de 350.000 metros cuadrados de áreas de exposición que se dividen en 970 estands interiores y exteriores. La zona interior resalta por su amplia capacidad y calidad de servicios. En esta área de 750 estands podrás encontrar red Wi-Fi, traductores a diferentes idiomas, alfombrado y atención personalizada. Esta misma área es complementada por las salas de conferencias y los salones de agronegocios. La zona exterior, por su parte, cuenta con 220 estands de un tamaño mucho mayor, enfocados principalmente a la exposición y muestra de maquinaria pesada. La Expo cuenta también con 2.8 hectáreas de invernaderos para desarrollar nuevas tecnologías y estrategias de producción. La constancia y calidad internacional mantenida a lo largo de 19 ediciones se ha ganado la confianza de la gente, atrayendo más de 90.000 asistentes, más de 650 empresas y una presencia en el evento de 44 países y 5 pabellones internacionales, convirtiéndose así en la Expo de Agricultura más grande de México, de Latinoamérica y una de las más grandes e importantes del mundo. El rumbo a la información lo defines con tus comentarios y tus propuestas, porque eres parte de aquí, nosotros te incluimos en ellos. Notus Política. Mi nombre es Esaú González. Aquí las sugerencias las pones tú, porque eres parte de aquí, Notus Política. Mamá, me duele la panza, llévame con el Dr. Valeriano. Vamos de inmediato con el doctor, hijo, no te preocupes. Dr. Valeriano Fuentes López, médico pediatra, Conjunto Florida, noveno piso. Y ya estamos de regreso aquí en tu programa Showtime Music, ahí con tu amiga Liz García y con el invitado de lujo de hoy, que es Ángel. Bueno, estábamos comentando hace ratito durante el corte que compones, tú compones, aunque no lo estén registrando, no importa, ahorita estamos diciendo, es que no, no importa, compones y qué padre, con razón, fíjense que con razón, ¿por qué le pondré tanto sentimiento? O sea, a veces se necesita tener esa inspiración de poesía, porque es una poesía, al final de cuentas, la música, para poder transmitir. Sí, tengo varias cancioncillas por ahí, unas cinco más o menos, pero ya son de mi autoría y ahora sí que salen de la nada, no hay como una fórmula para que salgan esas canciones, y sí, son inspiradas en cosas que me han pasado, porque no, bueno, de hecho todas son cosas que son muy mías y que me gustan, bueno, me salió expresarlas ahí. ¿Y tú le pones la música y todo? Sí, yo, música, voz, en sí es guitarra y mi voz, y por ahí algún día te enseñaré algunas de mis canciones. Sí, oye, ¿no nos podías hacer así como un pedacito así chiquito, chiquito de una de las canciones, de la que más te guste, la más llegadora, o no sé, la que digas, no, pues esta, o la primera, no sé, la que quieras? Bueno, una que está como muy así, muy llegadora, dice más o menos así, dice... Mira, la mesa vacía, la carne está fría, y la soledad junto a mí, mira, la copa está llena, solo me envenena, y me hace pensar más en ti. Uy, pues aquí estaba pensando, era un amor ahí, seguramente, ¿qué tienes o qué ya tuviste o ya pasó? Es algo muy complicado, ¿verdad? Es un pequeño dilema, pues es de esos amores ocultos que no te puedo platicar todavía. Este, sí, fue inspirado en esa persona, y es el sentimiento de pérdida, ¿no? De hecho, lo escribí una vez que me quedó mal en una, pues en una reunión, en una cita, ¿no? Ah, sí, bien dolida, casi llorando, me dices, ¿qué la casa está así? Ay, la mesa está ahí servida, y ya tenía todo, no, era algo así, ¿no? Ajá. Y este, pero más poético, entonces, eso en base a eso, una vivencia, esas cosas. Y qué padre, la verdad, que tenga, pues que compongas. ¿Qué consejos les podrías dar a las personas que quieren componer? Hay muchas, bueno, aquí yo me... yo hablo por mí, ¿verdad? Aquí el primo de un amigo, como te digo, el primo de un amigo, ¿quieren componer? Bueno, hay muchos que quieren componer, pero no sabemos cómo, o según hacemos, no sé, escribimos algo y digo, no, esto es horrible, para que ni cómo, no, no les cuento, ajá. ¿Qué consejo nos darías? Es como que para... El consejo que le daría al primo de tu amigo... Sí, ¿verdad? Sería que, pues es que te agarras tú en una libretita y empiezas ahí a escribir lo que tú, lo que tú sientes, pero de una manera que suene bien, ¿no? Tú mismo te vas escuchando. Esto sí rima, no tiene que rimar dos veces, este, que hay varios tipos de canciones, ¿no? Que pueden ser muy pegajosas, que riman mucho, pero que no tienen sentido. Otras que tienen sentimiento y que no precisamente tienen que rimar. Lo que sí te diría es agarrar el instrumento que tú te sientas más cómodo o llévate a alguien con quien componer. Eso sí nos recomiendas definitivamente que tienes que tener un instrumento de banda. Sí, porque muchas veces la misma canción, el mismo sonido, te va dando la pauta de la letra, ¿no? Es, yo creo que no conozco a nadie que componga, este, escrito y luego le ponga la música, sino que vas componiendo música y letra, música y letra, o música y luego letra. Oye, qué padre, entonces para, para también los que tengan ese, ese gusto por, por la composición o que tienen en el sueño o agir así como que, bueno, un día quiero componer, ya nos dieron así como que las claves de que, pues, hay que tener un instrumento, hay que manejar o tener una persona que nos apoye con el instrumento. Mucho corazón, sí, mucho corazón, porque tenemos que tener una inspiración. Si no nos llega la inspiración, pues mejor, mejor hay que ponernos a hacer otra cosa en el escritorio. Hay que ponerle más corazón. Sí, hay que ponerle más, me estoy dando publicidad, yo también. Todo está bien. Bueno, a ver, este, platícanos un poquito de, ahora, de los, de los nuevos proyectos que tienes, que, de eso que tienes, bueno, te está patrocinando, no patrocinando, más bien, te está apoyando, te está impulsando, Ulises, nos comentaste que se llama Ulises, ¿qué proyectos tienes con él sobre tus, tus canciones, sobre las canciones que estás componiendo? Sí. A ver, eso se me queda algo. Sí, de hecho, o sea, seguimos trabajando en eso, porque también no es de sacar, pues, por sacar, ¿no? Canciones tienen que ser, a mi gusto, tienen que ser canciones que, que sean tuyas, que, que digan algo de ti, que, o que le digan algo a la demás gente, ¿no? Entonces, eso sí lleva, lleva tiempecito que te llegue la inspiración. Este, lo comentaba yo, de hecho, es que, como, yo, como que trabajo a base de vivencias, entonces, si no me pasa ahorita nada, pues, así como muy fuerte emocionante. Ah, sí, no, haz una canción de, del clima, o sea, bien, espérate. Francisca. Francisca, sí, pues, el clima está bien loco, pero, o sea, si te ponen, también, si te ponen a improvisar una canción, si, si te la vistas, ¿nunca te ha pasado? No, nunca me ha pasado, ¿no? Bueno, con él sí que, o lo dices que llega y, oye, traigo como que esta, esta toneladita, ayúdame, ¿no? Porque él también compone, este, sí, y ahí entre los dos la vamos sacando, este, ¿qué te parece esto? No, no, sí, oye, como muy tediosa, o así, y ya le cambiamos, le vamos cambiando y le vamos metiendo más cosas, ¿no? Oye, y platícanos también, ¿dónde te has presentado? ¿Dónde ha sido? ¿Dónde fue tu primera presentación? ¿Y qué sentiste al momento de decir, sabes qué, pues, me voy a subir arriba del escenario y, y pues, va a ser mi primera experiencia, ¿qué se siente? Pues, la primera vez, pues, híjole, es muy, muy, este, muy emocionante, sí, pero a la vez son muchísimos nervios ahí encontrados. Casi de vomitarte, siéntame. Casi, sí, 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 está mejor, ya no subo, mejor, ya no subo. Mis primeras presentaciones fueron, pues, ahora sí que en las escuelas, ¿no? En mi prepa, este, en algunos concursos, de aquí también, del municipio, Anduve, por ahí, concursos infantiles, empieza uno, pues, niño, en esto, ¿no? No lo ves en forma, pero ya cuando lo ves después, dices, pues, sí, cuenta como... No, y en serio, con la trayectoria, ya se va haciendo algo, como que, cada cosita se va incluyendo, porque son experiencias que al final de cuentas fortalecen tu carrera y te van formando. Pero mira, ahorita seguimos platicando, porque ya es momento de irnos a un corte comercial, pero no, vamos a ir a una canción antes de irnos al corte, con una canción, por favor, si nos gusta presentarla. Esta es una canción de Sin Bandera, se llama Suelta Mi Mano. No, no es necesario que me entienda, porque nunca le ha servido la razón al corazón, El corazón, no piensa y no, mi vida, para que te expresas, no me tienes que explicar, siempre amaré tu libertad, por mucho que eso duela y sí, entiendo que quieres hablar, que a veces necesitas saber de mí, que a veces necesitas saber de mí, pero no sé si quieres saber de ti, vivir así, seguir así, por el santo en ti. Suelta mi mano ya, por favor, y entienda que me tengo que ir, Si ya no sientes más en este amor, no tengo nada más que decir, no digas nada ya, por favor, te entiendo, ve, entiéndeme a mí, cada palabra aumenta el dolor de una lágrima, y quieres salir, y por favor, y por favor, no me detengas, siempre encuentro la manera de seguir y de vivir, aunque ahora no la tenga y no, mi vida no vale la pena, y para que quieres llamar, siempre amaré tu libertad, por mucho que eso duela y sí, yo entiendo que quieres hablar, y que a veces necesitas saber de mí, pero no sé si quieres saber de ti, vivir así, seguir así, pensando en ti. Suelta mi mano ya, por favor, y entiende que me tengo que ir, Si ya no sientes más en este amor, no tengo nada más que decir, no digas nada ya, por favor, te entiendo, ve, entiende que me a mí, cada palabra aumenta el dolor, y una lágrima, y quieres salir. Sí, 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 sí Tengo que ir Si ya no sientes más este amor No tengo nada más que decir Y no digas nada ya por favor Te entiendo pero entiéndeme a mí Cada palabra aumenta el dolor Y una alarma Me quiere salir Oh no no Oh no no El Patronato para el Desarrollo Agropecuario Deja una derrama económica estimada en 15 millones de dólares en el Estado Y a lo largo de estos 19 años Ha logrado impulsar cientos de empresas privadas Y destinar una cantidad importante en apoyo a la educación, investigación y tecnología Es claro que el camino recorrido hasta ahora ha sido exitoso Lo que comenzó como el sueño de un visionario grupo de líderes Hoy es una realidad y una pieza elemental dentro del marco de la agricultura nacional Sin embargo, el Patronato está muy consciente que el camino no termina ahí Nuevos retos se enfrentará la agricultura Y nuevas tecnologías llegarán para superarlos Nuevas ambiciones y nuevas metas estarán esperando en el camino Y el agricultor guanajuatense sabrá que en el Patronato para el Desarrollo Agropecuario Encontrará un constante apoyo para traer la agricultura más moderna del mundo a México El análisis de la información marca el rumbo de lo que quieres saber Mi nombre es Sara Garibaldi Porque eres parte de aquí, Periódico Notos Mamá, me duele la panza, llévame con el doctor Valeriano Vamos de inmediato con el doctor, hijo, no te preocupes Doctor Valeriano Fuentes López Médico Pediatra Conjunto Florida Noveno piso Y ya estamos de regreso en tu programa Showtime Music Estamos con Ángel, recuerden que estamos con nuestro querido amigo Ángel Y estábamos comentando antes de irnos al corte de tus presentaciones ¿De qué sentiste en ese momento de tu primera presentación? ¿Y qué sientes también ahorita en la actualidad al subirte? Yo creo que sigue siendo lo mismo porque es una emoción al final de cuentas muy padre Es una emoción muy padre, como les decía Las primeras presentaciones siempre son como tus primeros pasos Y los primeros pasos siempre te andas cayendo, ¿no? Hablo de cáncer en cuanto a que si llevas tu pista o así o como tú cantes Siempre falla algo, no en las primeras veces porque no estás acostumbrado O hasta la voz, ¿no te ha pasado? Sí Sí, híjole, así como que tu cara con toda la... Bueno, el segundo mando, bueno, a mí me pasó esta última vez Porque somos ornamentos y no tengo que estar juntos Y no, pues iba a la carrera, iba toda nerviosa, no llevaba ni en qué cantar Llegué tarde Llegué tarde, entonces, Dios mío, no sé, te quieres salir en esos momentos el corazón Mejor ya, que se abra el hoyito ahí en la tierra, ahí me meto Sí, pero ya estando ahí, pues dices, ni modo, hay que entrarle, ¿no? De esto es lo que... Pues ahora sí, de lo que vives, cuando ya estás del otro lado Este... ¿Y qué siento ahora? Pues siento muy bonito, ya, este... Con el tiempo te vas acostumbrando y vas viendo la reacción de la gente Entonces, cuando la gente reacciona, este... Sí, sientes muy bonito, ¿no? Cuando no reacciona la gente, ahí es donde dices, híjole, tengo que echarle más ganas Tengo que hacer algo más para que volteen, para que sientan, para que vivan la canción Y lo que sí he aprendido es que cuando vas iniciando, a la gente no le gusta lo que a ti te gusta Cantar, la gente te pide otras cosas que tú no estás acostumbrando Te va haciendo tu repertorio, ¿no? La gente... Te va haciendo tu repertorio Sergio León Chávez De ocho y media hasta que cierre, hasta que cierre y ahí estamos A que se den vuelo ahí Porque una canción ahí pueden pedir Ustedes... Sí, ahí pueden ir a cantar, ahí pueden pedir unas canciones Ahí nos pueden encontrar jueves y viernes Los domingos estamos en un cafecito que se llama De Villuz Está en el centro de la ciudad de aquí de Irapuato Su servidor Ángel y Ulises Y los sábados estoy yo solo en un botanero que se llama La Pilarica Que está en... aquí rumbo al Campestre En el primer Oxxo que esté ahí en el Campestre Y por ahí está ese... Y redes sociales donde... Porque también... Por ejemplo, no, yo voy a tener una fiesta y quiero que Ángel me vaya a cantar Sí, cómo no, por ahí estamos para todos los eventos que a ustedes nos gusten contratar Redes sociales es Ángel Rodríguez Oficial Esa es mi página oficial Ahí pueden encontrar el contacto y los links para que busquen mis videos en YouTube Entonces ya tienes videos para ahí Sí, tengo unos dos que tres por ahí Ah, ok, muy bien Entonces, ¿tienes Face? ¿Algún otro medio ahí que te encuentran? Ahí en el Face pueden encontrar también El Face ya ahí tú estás manejando siempre Ajá, sí, sí Ok, entonces ahí tenemos el contacto ya para que... Apoyar todos nosotros, todos los que estamos acá como espectadores de todo este talento Pues hay que apoyar mucho Sobre todo que... A veces, bueno, no damos las suficientes fuerzas para avanzar nuevos proyectos O estamos como que muchas de las personas no queremos dejar avanzar a los demás Entonces debemos de cambiar esto o hacer cambiar Porque muchos, por ejemplo, los extranjeros Así nos ven a nosotros Nos ven a muchos de los mexicanos Así con que no, es que ellos no se dejan Se ponen el pie y se ponen el pie Y no, pues hay que cambiar eso Hay que demostrar que en verdad nos interesa Pues impulsar ese talento Apoyarlo y pues más que nada apoyarte Ahí hay que darle like en su página Sí, hay que darle like Y ver todos sus videos Y también ir a los lugares donde estás Estás jueves A ver si nos tenemos jueves y viernes En la oficina y en el Sergio León Chávez Y el sábado en la Pilarica En la Pilarica y en el... Estaba en Valcampestre En Valcampestre Y los domingos en el centro, en el café Sí Sí, mira, sí, los aprendí, ahí está Entonces para que estén apoyando Ahora nos vamos a ir a otro tema Nos vas a cantar otro tema, nada más tenías dos Tengo ahí otro si gustas Sí Ah, bueno, entonces nos vamos y sí Porque queremos... Sí, es que yo me pico ya Mira, ya cuando me dicen que viene a cantar Y ya es por demás conmigo Pero me dio muchísimo gusto Yo creo que ya llegó el momento de despedirme Me dio muchísimo gusto Muchísimas gracias De haber estado contigo Compartir ahí Disculpa con cada cosa que se va ocurriendo Durante aquí el programa Me ponen aprietos aquí Sí Sí, es que soy muy metichona Pero todo es parte de... Mira, que si te vas a dedicar a esto Todos van a querer someterte tuya Así que pues ya Para que vayas sabiendo más o menos Qué personas te van a estar preguntando Así que pues muchas gracias Por haber compartido este espacio con nosotros Querido televidente Bueno, que está ahí Detrás de tu computadora Detrás de donde estés De cualquier aparato electrónico Muchas gracias Y pues gracias Ángel Gracias Muchísimas gracias a ti Liz Sigan aquí a Liz por su programa Está muy bueno Showtime Este... Y en sus redes sociales también Sigan su carrera Sí Ahí, bueno, ahí van Como van a estar pasando Ahí me siguen como Lisbeth García Ahí estoy Para todo lo que gusten Igual si quieren acercarse aquí al programa Si quieren venir Y que les hagamos una entrevista como Ángel Pues también ahí nos pueden contactar O como Notus Ahí tenemos el contacto Muchísimas gracias Espero hoy tengan un excelente día Un saludo para todos Y aquí esto fue Showtime Music En ese que llegaste No me quedan free Me lleven la sangre Oigo mis latidos Desde que llegaste No hay mejor motivo Para despertarme Pa' sentirme en vivo Y no te prometo No me tengo Porque no puedo Yo soy tripulante Yo soy tripulante De una nube De una aventura De una aventura De un cazador De mar y cosas Ay, cuando te veo Y resumido En tres palabras Cuando te veo No me quedan free De una aventura Yo soy tripulante No me quedan free En tres palabras No me quedan free No me quedan free Nada está por ir, y se marchó la duda, nada es un suspiro. Y desde que llegaste, no hay mejor motivo, para despertarse, para sentirme en vivo. No te prometo, no me tengo, porque no puedo, yo soy tipo grande de una nube, de una entura. Buscas a dónde van y cosas, cuando te veo, y le sonido en mis palabras, de cuánto te quiero. Buscas a dónde van y cosas, cuando te veo, y le sonido en mis palabras, de cuánto te quiero. Buscas a dónde van y cosas, cuando te veo, y le sonido en mis palabras, de cuánto te quiero. Buscas a dónde van y cosas, cuando te veo, y le sonido en mis palabras, de cuánto te quiero. Músicos, cantantes, o artistas, aquí en Showtime Music, mi nombre es Liz García, porque eres parte de aquí, Notus. Funcis. Un Travista. Un Travista. Un Delgado. Gracias por ver el video.